En tan solo dos días, personal de la Secretaría de Salud del Estado ha aplicado 233.342 dosis antirrábicas en los 46 municipios. La meta de aplicación es de 800.000 dosis de vacunas contra la rabia a perros y gatos para lograr una cobertura del 100% de la meta estipulada. La Secretaría de Salud de Guanajuato recordó que la vacunación antirrábica canina a partir de 1990 dejó de ser una acción rutinaria para convertirse en una actividad masiva, intensiva y gratuita, conocida hoy en día como la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina. Para este 2021 se desplazaron 1.200 brigadas que realizan visitas casa por casa en lugares de difícil acceso para asegurar que este servicio beneficie a toda la población guanajuatense. Se vacunan exclusivamente perros y gatos y de ninguna otra especie se pueden vacunar desde el mes de edad y revacunación anual. También se vacunan gestantes y no es necesario bañarlos antes o después de la aplicación. Se debe llevar cubrebocas y asistir solo a la persona que lleva la mascota para evitar aglomeraciones, guardarlas sana distancia. TV4 Noticias